¡Ey! ¡No hay que ir a bailar! ¡Arregute la pared! 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 ¡Arregute la pared Con el placer de los padres dos Que este pobre corazón Unirás toda la vida Corazón con corazón Unirás toda la vida Unirás toda la vida Unirás toda la vida Unirás toda la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitititas! ¡Aguanta, compadre! ¡Esa noche está en las manchas calientes! ¡Aguanta, compadre! Subtitulado por Jnkoil Corazón.